Con la velocidad en la sangre, seguimos con mi querido producer Merlo y su servilleta desde el gran evento del 19 aniversario del Club Musta Oaxaca, así es que no se lo pierdan. Venga a las muertas con la guapa de Ana, que sí se dejó querer, hoy dijo sí, hoy sí voy a ganar. Hoy sí me he invitado. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que tenemos unos libros excelentes, como pueden ver, pueden ver los casos, de los puros Ford Musta. Hay clásicos, hay modernos deportivos, convertibles. La verdad es un ambiente padrísimo para toda la gente que nos está acompañando y la gente que nos está dando las entrevistas. ¿Y qué pudo? Bueno, mi querido Merlo, la verdad es que es un gusto estar aquí con toda esta gente, en verdad que se siente la unión. Ellos nos comentaban que no son nada más un club, sino son familia. Y en verdad es que sí, chicos, estar aquí, sentir la convivencia entre ellos, cómo se organizan, el amor y la pasión por estos autos. La verdad que está tremenda, así es que es un tipo de eventos increíbles. Y nos sentimos muy afortunados aquí en Máxima Velocidad, que nos hayan invitado, que nos hayan traído aquí en este evento que me da esto a toda abuelita. Te da falta, te da falta. Ya comimos la vacua, ya nos echamos unas chelitas, ahorita estamos grabando así las entrevistas. Y bueno, Alfonso está en la cámara, Adriana y Rafael Merlo les da la bienvenida aquí a su programa Máxima Velocidad. Así que no se vayan, quédense con nosotros porque va a estar chingos. Estamos explicando la recta final del programa y desde Hash, llantas de foco, les voy a presentar la entrevista con el presidente del club Mustang Oaxaca. Además nos presentó un padrísimo Mustang 70 color azul que estaba de lujo. Vamos a verlo. Campeones y campeonas nos encontramos aquí en Cuilapan en Finca Las Huertas y estamos nada menos que con el presidente del club Mustang Oaxaca, mi gran amigo Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo falta tu nombre completo? Jorge Cruz Avedra para servirte. Jorge, hace unos días estuve viendo un video que grabamos en un evento que va a ser como 14, 15 años con un Mustang rojo. No sé si te acuerdas de allá por esto. Atrás de la Ford. Atrás de la Ford. Y la verdad, me remoto todos estos años que han pasado y afortunadamente gracias a eso nos podemos volver a ver. Claro que sí, pues ya sabes que tenemos los 19 años que tenemos que al club te conocemos contigo también. Nos ibas a grabar ahí a espaldas de la Ford, te acuerdas, ¿no? Cuando hacíamos nuestras reuniones. Cuenta ya 19, sí, 4, 5, los que llegaran. Cuenta ya 19 años del club. Sí, ya, ya, ya. Ya estás, una niña nueva. La tienes, fíjate, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro, ya, ya. Ya pasó el tiempo. Perfecto. Oye, platicanos de tu coche. Es una maravilla, verdad, verdad. Ah, bueno, mi carro es un Ford Mustang 70 y GT, GT con un motor 302. Sí. Muy bonito el carro, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, me imagino que es totalmente original con algunos detalles de cromo, ¿no? Tus rines y algunos otros cositas. Claro que sí, el carro está, o sea, podríamos decir que a un 90%, 95% original. Tiene algunas cositas, este, como el cromo que no traían al sacarlos de agencia, pero son de Ford Racing, son cuestiones que podemos meterles a estos carros. Perfecto. Ahora, platicame del club. ¿Cuántos integrantes actualmente hay? ¿Se han reunido poco a poco por internet? ¿Cómo le han dicho? Claro que sí, somos 30, 35, más o menos, este, integrantes en el club. Estamos en el área de exhibición de autos y desde aquí les voy a presentar la entrevista a nuestro amigo Pablo Reyes. Él nos muestra un Mustang blanco modelo 2007 que está impresionante y es versión Thunderbird. No se lo pierdan. Amigos, el día de hoy nos encontramos con Pablo Rey Acevedo. A ver, Pablo, platícanos qué modelo de autos traes. Es un modelo 2007 con la versión Thunderbird. Es una versión que en Estados Unidos salió a la conmemoración del F-16. Ah, ok. Ah, perfecto. ¿Hace qué tiempo estás aquí en el club? Ya tenemos como ocho años. Sí, con ellos. Sí, ¿qué tal te ha parecido la convivencia, el club? No, súper bien, súper bien. Muy buenos amigos. Hemos congeniado ya un buen tiempo. Es como otra familia, digamos. Exactamente. O sea, dime, platícanos, ¿por qué Mustang? ¿Qué es lo que más te gusta de los Mustang? Bueno, a mí desde pequeño siempre me han gustado los carros, carros y motos. Entonces, soñaba yo con tener este, un Mustang. Veía yo el Mustang, veía yo el Maverick. Pero no se me daba la oportunidad de tenerlo. Hasta que por fin puede adquirirlo y luego hacerle el body que es el que, con lo que lo tenemos. Y pues apapacharlo. O sea, inicialmente no era así? No. Ah, ¿tú lo hiciste? Este era normal GT. ¿Blanco? Sí, blanco. Ah. Blanco con franjas negras. Ah, ok. Y entonces ya, posteriormente le hicimos todo el body. Se le pusieron rines progresivos. Se le modificó toda la suspensión. Se le anchó la parte de atrás. Ah, sí, 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 sí. Se le cambiaron los, este, asientos, por unos asientos rejaro. Se le hizo también el body al motor. ¿No? Uy, pues parece original, eh. Pensé que era original. Sí, tratamos, sí, porque le hicimos la copia exactamente igual. Por eso los rines se le buscaron como eran. Ah, ok, ok. Porque en ese modelo que hicieron, fue en un modelo 2010. Ah, ok, ok. Super cargado. ¿Y este qué motor trae, eh? Este trae ahorita, es un V6. Ah, V6. Oye. Pero ya está este. ¿Ya trae tocado algo? Ya está arregladito un poco. Ah, qué bien, qué bien. No, pues muchas felicidades. Te agradecemos la entrevista. ¿Ya te hagan esto, Sigue? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Es un amor a los autos realmente. La verdad que sí. Pues bueno, nosotros seguimos amigos. Perfecto. En exclusiva para todos ustedes les tenemos la entrevista del piloto Javier Sol. No se lo pierdan. Bueno, campeones y campeonas, amigos de Máxima Velocidad, les tengo una entrevista exclusiva para todos ustedes. Bueno, no inclusiva, ya me la ganaron, no me la quiso dar antes, pero bueno, ni modo. Estamos aquí con mi amigo Javier Sol, que es un piloto de rallies. Y bueno, quiero platicar con él brevemente algunas cosas, porque tiene una historia bastante amplia de correr rallies. Lo conocí hace 20 años, más o menos. Ahorita más. No, 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 platicanos rápido. ¿Cómo empezaste a correr rallies? En el bocho. Sí, pues sí. Platicaba yo que trabajaba como un arquitecto y él se dedicaba a hacer los primeros rallies en Oaxaca. Entonces ahí conocí a Edgar Siga, que fue mi primer copiloto, y nos invitaron a correr. Nos dijeron a ver si muy buenos que todos critican por la niña. Nos subimos un Volkswagen y ganamos en nuestra categoría el primer rally que corrimos. Y de ahí empezó, ¿no? Por allá del 2002, me parece, más o menos. Exactamente. Oye, yo sé que tienes una gran trayectoria y sería muy largo tener un programa de una hora con todo lo que te has pasado. Pero brevemente, ¿cuáles son tus triunfos que has tenido en los rallies nacionales y en las popularidades? Primero que nada, creo que es conocer a la gente, ¿no? A los amigos que haces aquí dentro del realismo, porque haces muy buenos amigos. No somos gente envidiosa. Y en segundo digo, trofeos, hemos ganado algunos rallies en Oaxaca. Hemos sido campeón estatal en 2006, 2017 el último, y campeón nacional en 2018. Esas son las cartas de ahí. Brincamos al rally de velocidad. Estamos en espera de conseguir patrocinios, de armar bien el equipo para poder empezar a correr ya rallies de velocidad. O sea, ¿tienes planes este año de seguir corriendo? Vamos a ver si es posible correr cuando menos a Rally Sierra Juárez 2022 este año para poder inscribirnos en un campeonato ya el próximo año. Así que amigos, si usted es patrocinador, le gustan los coches de carreras, patrocínenlos porque ellos tienen buenos resultados. Además, yo los conozco, sé que son muy buenos. Entonces, todavía no sabes quién es un navegante, ¿verdad? No, todavía no estamos en espera también de buscar el coche. ¿Y el coche también? El coche es un 4K. Tenemos un 4K para rallies ya armado y listo para correr. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos esta entrevista. ¿Quieres mandar algún saludo a los rallistas, alguna invitación para algún próximo evento o no? A todos los amigos rallistas que se inscriban primero al rally de regularidad en Oaxaca, organizado por el Croac, que es este 12 de marzo. Y a todos los aficionados, ¿no? Que seamos responsables a la hora de ver el rally. Ah, también, también. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Seguimos aquí en Máxima, usted, amigo, no se vaya. Amigos, si quieres ver más Mustang, no te despegues de tu programa Máxima Velocidad y sigue con nosotros. Estamos en Hacho, llantas de cojo. Soy tu amiga Adriana, ya regresamos. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero, 1702, a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432, Servicloss y Frenos. Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos.